¡Gol! 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 ¡Gol de Osasuna! ¡Gol de Cuellar! Entró desde atrás con una exhalación, el central de Osasuna, ahí llega, batiendo con un balón picado a Bizarri, que nada pudo hacer, salvo recoger el balón del interior de la portería. Muy bien, Cuellar, viniendo desde atrás con muchísima fuerza en el salto, marca el primer gol para Osasuna.